Múltiples esfuerzos se encaminan a la cría, reproducción, preservación y desarrollo de las especies de caballos en la unidad empresarial de base número 1 Camilo Sin Fuegos, perteneciente a la empresa agropecuaria Roberto Estevez Ruz del municipio de Oramense de Cautocristo. Los trabajadores de esta UAB se empeñan a diario en potenciar el mejoramiento genético a partir de la gestación de la hembra con semen de los mejores ejemplares mediante la inseminación artificial que eleva los niveles de fecundación. Una tarea que ya da sus frutos. En el caso del equino, nosotros este año que le estamos inseminando bastantes animales, hoy por hoy tenemos ya 41 inseminadas, de ellas tenemos comprobada con diagnóstico ya 12 gestantes. Aunque los resultados son alentadores, el colectivo no se conforma y asegura que va por más en este 2018. Nos quedan pendientes en el mes de noviembre y diciembre para hacer diagnóstico, de notificar las otras y pienso que en que sea el 80% de la masa de esquina que es gestante y que está en el 30%. Lo que aporte de este proceso de inseminación es que se están viendo los animales con mayor característica, de mayor calidad y están mejorando lo que es la raza porque ahí se ve la genética en lo que es la inseminación artificial ya que son sementales ya registrados y con características bastante aceptables. En la Camilo Sin Fuegos se destinan energías y voluntades a esta tarea porque su colectivo está consciente de la importancia de contribuir al mejoramiento genético de una especie que continúa siendo imprescindible como medio de transporte de pasajeros y mercancía. Se utiliza en actividades agrícolas, deportivas y recreativas, así como en terapia asistida de pacientes con discapacidad. En Granma, Darila Díaz Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.